¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¡Abozá! ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? Si quedo bien o lo quiero de nuevo agua Azúcar decía pero eso es el agua de la senda en el vacío